¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha de un salto totalmente irregular a la salida. La número 3, Monique's Daredevil, arrancando en el último lugar. Viene poco a poco recuperando, acercándose contra el grupo. Ha logrado un buen espacio entre rivales y ahora está buscando la delantera. Su jinete trata de contenerla. Mientras tanto, está todo el grupo luchando la delantera en mitad de la primera curva. Sale ahora a dominar. Sigma Alpha tiene adentro a la cabeza de traza. Monique's Daredevil, que ahora está pasando al frente cuando entran a la recta de la cuadraza. Está al frente Monique's Daredevil despegando un cuerpo. En el segundo está All Out Patricia, medio afuera en el tercero Sigma Alpha. A dos en el cuarto, With Cause. Última a medio en la baranda, Stylish Kitten. Hay una diferencia de cinco cuerpos del primero al último. Y la que está al frente es Monique's Daredevil en los 900, con ventaja de un cuerpo. All Out Patricia en el segundo lugar. A medio Sigma Alpha afuera, tercera a cuatro en el cuarto. Se está colocando Stylish Kitten. Última a dos. Ha quedado With Cause. Están faltando 700 metros para el final. Monique's Daredevil domina por un cuerpo afuera. Sigma Alpha domina ahora para el segundo lugar. A tres cuartos en el tercero entre las dos. All Out Patricia. Sigma Alpha ataca. Igual a Monique's Daredevil y la domina en los 500. Sigma Alpha despega un cuerpo. Monique's Daredevil al segundo a tres en el tercero. All Out Patricia en pelea con Stylish Kitten. Están girando la última curva. Entran a la recta final. Sigma Alpha abre ventaja de cuatro cuerpos. En el segundo Monique's Daredevil. En el tercero a dos. Se acerca adentro Stylish Kitten. 200 metros para el final y Sigma Alpha está fácil al frente en los últimos 100 metros. De atrás no viene nadie. La que está al frente no puede perder. Su jinete viene en las manos. Fácil. Sigma Alpha ha ganado aquí por ocho cuerpos. Segunda llega Stylish Kitten. Tercera Monique's Daredevil. Cuarta All Out Patricia. Última with cause.